Llegaron unos amigos un sábado a la noche a buscarme para ir a un cumpleaños de 15 que teníamos. Y yo obviamente ya me estaba cambiando y demás. Cuando voy a salir, un poco me dice, ¿dónde vas? Digo, tengo el 15. Sí, una amiga. Me dice, pero vos mañana tenés partido. Me dijiste que querías dejar el estudio por el fútbol. Y yo creo que fue una de las cosas que a mí me marcó y si no hubiese tenido mis viejos detrás de todo esto, no hubiese llegado. Bienvenidos a un nuevo programa de Al Ángulo. Vamos a hablar con Richard Pellejero. Decir Richard Pellejero, decir cerro, decir fútbol. Alguien que está marcado en la identidad de uno de los equipos más populares que tiene el país. Pelle, gracias por estar. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Te voy a llevar al arranque de tu historia. Te voy a llevar a tu casa, tu barrio, tu familia y el fútbol. ¿Cómo arranca todo esto? Un barrio, un complejo de viviendas con obviamente tres hermanos, mamá, papá. Y la pelota permanentemente, tres varones. Todo el día era fútbol. O sea, yo era el del medio, o sea que seguía los pasos de mi hermano mayor. Y sí, en aquellos tiempos era o pelota o bicicleta. No había otra cosa. No había otra cosa. Y salir a la calle a jugar hasta que la mamá gritaba, vamos a merendar y allá volvíamos. Pero así empezaron los inicios de, como digo yo, de este tan lindo deporte. Y bueno, después obviamente babyfútbol en un club ahí del cerro, el club social y deportivo Cerro Mar. En el cual los tres hicimos la carrera por ahí también. Y bueno, ya después del babyfútbol, sí, ya lo que es juveniles. Pero ya sintiéndole otro gustito a lo que era el fútbol, ya tomándolo como, no solo como deporte, sino ya con otro tipo de cabeza. Pensándolo de que uno a veces tenía sueños e ilusiones pensando de que en algún momento podía llegar a jugar. Decías el barrio, imagino mucho más tranquilo. ¿Se podía pasar más tiempo que quizás hoy? Quizás vos el tiempo que tus viejos te dejaban pasar a la esquina, en el barrio, en el campito. No sé si vos se lo dejás hoy a tu hijo. ¿Era otra cosa? Tal cual. Sí, sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. O sea, en aquel momento, ya te digo, nosotros veníamos de la escuela, nos poníamos a jugar a la pelota. Y hasta que no cayera el sol, nosotros no volvíamos a la casa. Ahora yo creo que un niño sale a la calle y si demora 10 minutos, está nervioso. Sí. No es fácil. No es fácil de que tu niño salga a dar una vuelta a manzana en bicicleta. En aquellos momentos... Era algo cotidiano. Era normal. Claro. Era raro que vos te quedabas en tu casa con una bicicleta o una pelota. Entonces esas cosas han cambiado muchísimo. Han cambiado los famosos campitos en aquellos momentos, que habían por todos lados, jugar en la plaza. Hoy en día, yo creo que también estamos viviendo en una época que es mucha tecnología. Y yo que tengo dos hijos, en el cual un varón que le encanta el fútbol, pero yo creo que por lo que trae detrás. Pero también uno tiene que adaptarse a lo que hoy es el primer mundo. Vos decías, arrancabas en Cerro Mar y te tocó que eras inferiores. ¿Quién te lleva? ¿Te acordás de eso? Bueno, mi papá es hincha de Cerro, me fueron toda la vida, mis padres. Y como yo seguía los pasos de mi hermano el mayor, mi hermano sale de Baby Football, iba a Cerro. Por intermedio, que en ese momento el grupo de amigos de Baby Football iba a un equipo o a otro. No era como ahora, que ya hay tanto intermedio en el medio, que hay que conseguir una prueba. ¿Era más directo llegar a decir, bueno, me voy a ir a prueba a Cerro? ¿Después jugaré o no jugaré? Bueno, yo creo que era, claro, es que antes el Baby Football era una diversión. Ya hoy pasa a ser un negocio. Hoy ya lo hago, no lo hago como negocio, ¿no? Sí, no tengas dudas. Yo tengo a mi hijo jugando a Baby Football y obviamente que hablo ciertas cosas con él, pero yo voy a la cancha a verlo divertirse. Como le digo yo, yo el día que no te vea divertirse con 11 años y lo tengo que sacar. Y era lo que hacía yo, o sea, lo que pasa es que hoy lamentablemente hay otras cosas detrás. Entonces en aquel momento, claro, jugaban todos. Hoy en día vas al Baby Football y eligen los jugadores. Sí, claro. Hay equipos, otros que no. Pero sí, es totalmente distinto. Y en aquel momento, obviamente que para nosotros era todo de diversión. Y ya te digo, después de Baby Football fui de ahí por seguir a mi hermano. Ya nos tiraba un poco los colores de Cerro, ya te digo, por lo que era la familia. Y bueno, ahí empezó toda la carrera, lo que venía por delante. ¿Qué fue subir al primer equipo de Cerro en aquella época? Y mirá, eso fue en el año 95 y vos imaginate que nosotros hacíamos las juveniles atrás del Trócoli en unas canchas que estaban atrás de la ruta del Parque Rech. Y nosotros pasábamos permanentemente por el estadio. Ver entrenar al equipo primero, muchas veces teníamos algunos minutos y poder entrar al Trócoli y mirarlos entrenar. Y era el sueño de cualquier chico. Desde la ropa, los jugadores. Sí, el hecho de ya estar en un estadio, para nosotros era la ilusión y el sueño de cualquier niño que empieza a jugar al fútbol. Y bueno, cuando llegó en aquel 95, recuerdo esa citación, fue, bueno, no solo para mí, sino para mis padres también, que los que hacían siempre el mayor sacrificio, como digo yo, para que nosotros tuviéramos todo. Y nada, son esos días inolvidables. ¿Cuándo te diste cuenta, Peche, ahí en Inferiores, que el fútbol podía ser tu vida, que podía ser tu trabajo, que te podías dedicar a eso? ¿Cuándo notaste ese cambio de decir, bueno, esto es lo que quiero en mi vida? ¿O se van dando cosas que quizás termina siendo que yo sea jugador de fútbol? Mirá, yo en realidad, sí, cuando uno es juvenil, es que va siendo séptima, sexta, y va pasando, yo creo que obviamente se va dando cuenta, en realidad, si, a ver, tenía mis padres que eran bastante autocríticos, el mío y mi papá más que nada. ¿Tu hijo iba siempre al fútbol? Papá siempre, sí, mi papá siempre. Pero era un tipo muy callado, no te gritaba de la tribuna, nada, pero después llegaba a casa y te decía algo. Y te llamaba y decía, a ver. Siempre, exacto, pero siempre esos padres que, no recuerdo si alguna vez me dijo qué bien que tuviste o, viste, siempre lo malo. Pero el tapado, yo creo que también me enseñó a crecer muchísimo ese tipo de cosas. Y, bueno, después, está uno que va creciendo, pero yo creo que me di cuenta cuando, yo creo que era cuarta división, quinta, y en su momento se me, los horarios de estudio y de fútbol se me mezclaban un poco y se me complicaba. ¿Y ahí qué fui? ¿Llamaste a tu vieja? Y ahí hablé con mis viejos, sí. ¿Recordás la charla esa? Sí, claro, fue uno de los días más, primero hablé con la vieja que era la más. ¿La más con pinche? Exacto, sí, la mamá, los varones somos muy madreros. Y, bueno, me dijo, bueno, hay que hablar con papá y no creo que vaya a haber problemas, porque era el estudio, el fútbol en ese momento. Porque era imposible convivir con las dos cosas. Exacto, era imposible. Y no te cambiaban como hoy en día, que tenés muchas más facilidades. Y, bueno, hablé con mi viejo y le dije, le digo, mirá, se me complica el tema del fútbol con los horarios y el estudio. Le digo, la verdad, por el momento quiero dejar de estudiar y quiero dedicarme al fútbol. Y yo tendría 16, claro. Tampoco sabía si en el fútbol iba a llegar. Sí, 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 sí. Y, bueno, mi viejo me apoyó. Y, bueno, de ahí en más, dejé el estudio, empecé a entrenar y recuerdo, muy imaginante, yo vivía en un complejo de viviendas, muchos amigos. Pero, claro, en esa edad también, el grupo de amigos, cumpleaños 15, los clásicos bailes de barrio y demás. Y recuerdo que un día llegaron unos amigos un sábado a la noche a buscarme para ir a un cumpleaños 15 que teníamos. Y yo, obviamente, ya me estaba cambiando y demás. Y cuando voy a salir, un poco me dice, ¿dónde vas? Le digo, tengo el 15. Sí, una amiga. Me dice, pero vos mañana tenés partido. Y yo, sí, pero voy un rato. No. ¿Qué dijo tu viejo? Sí, me dijiste que querías dejar el estudio por el fútbol. Y, bueno, imagínate cómo me fui a acostar yo. Con una bronca. Y, bueno, obviamente, por la bronca o por el hecho de que sabía que al otro día venían las bromas de mis amigos y demás, que era normal. Y yo creo que fue una de las cosas que a mí me marcó. Y si no hubiese tenido mis viejos detrás de todo esto, no hubiese llegado. Sin duda. Vos sabés que, pese de decir algo, porque uno siempre se queda con el que llega. Pero no ve los sacrificios que hay atrás. Lo acabás de decir vos. Vives 16, 17 años, lo primero que querés. Un baile, un coño de 15, disfrutar. Pero, bueno, ahí también está lo de tu viejo, ¿no? Decir, bueno, apostaste por el fútbol, dejaste el estudio. Vos decías, no podías tener las dos cosas. Pero te termina diciendo, bueno, si es al fútbol, es al fútbol. Claro. No, no, pero por eso te digo, y aparte, como decía él, te apoyamos en esto que vos tomaste la decisión de dejar. Y, bueno, y ahora te vamos a apoyar en el fútbol. Pero dedicate a eso. Y fue así. Y yo creo que ahí también uno se da cuenta, después de las cosas que perdió, como decías recién. De ser joven uno, de poder disfrutar con amigos, de poder estar en cumpleaños. Y a medida que iba pasando el tiempo, muchas más cosas. Pero ya te digo, yo creo que si no hubiese tenido a mi viejo detrás de todo esto, obviamente que la carrera no hubiese sido esa. O sea, por muchos motivos, por el sacrificio que hicieron por nosotros, por los hijos. Y después, obviamente, de estar permanentemente detrás de nosotros, en cada cancha. En tomarse dos, tres ómnibus, seis, siete de la mañana cada vez que nos jugábamos los domingos a primera hora. Y todo ese tipo de cosas, la verdad que se valora muchísimo. Y bueno, después que uno ha tenido el largo recorrido, muchísimo más. ¿Te acordás del debut en primera? Sí, claro. Sí, sí, fue en el Charrúa, cuando se usaba el Charrúa, en el año 95. No, el Charrúa, que la gente cree ahora, ¿no? No, no, no. Otra cosa, totalmente diferente. Otra Charrúa totalmente distinta. Fue las últimas tres fechas de ese torneo en 95. Que agarra de interino Juan Jacinto Rodríguez como entrenador. Que era el entrenador de la cuarta. Y en ese entonces sube a tres, cuatro jugadores y entre ellos estaba yo. Y bueno, ese debut en el Charrúa contra Wander fue el partido que me tocó entrar 20, 25 minutos. Y la verdad que nada, cuando me dijeron, vas para adentro, era nada, nada. ¿Qué se te vino a la cabeza? ¿Todo? Todo, todo lo que venía detrás, desde el fútbol y demás, de todas las cosas que te contaba, de los viejos, de los sacrificios, de lo lindo que podía ser, si bien no era el estadio que yo pasaba permanentemente cuando iba a entrenar, pero sí vestir esa camiseta en una primera división. Y también sabiendo de que no sé si iba a ser ese partido o esto seguía. ¿Tenías esa duda? Sí, obvio. Sí, porque cuando yo ya, si bien ya era una cuarta división, ya éramos adolescentes, pero ya entendíamos ciertas cosas. Y bueno, obviamente que uno siempre permanentemente queriendo crecer y aprender. Y bueno, cuando surgió esa posibilidad de estar en primera división menos de una semana, y al fin de semana estar citado y poder entrar, obviamente que para nosotros se te pasan muchas cosas por la cabeza. Disfrutar los nervios del debut, de lo que puedes llegar a ser, sabiendo que había mucha familia detrás, amigos que querían que te vaya bien. Fueron muchas sensaciones, pero obviamente que ese día no se me olvida más. Bueno, vos decías el año 95, otro mundo quizás el que vivimos hoy. ¿Cómo era el vestuario de Cerro en aquella época? Con gente ya hecha. Sí, gente consagrada. Imaginate que justo el otro día, mirá, hace dos o tres días cumplió años, Diego Viera, no sé si te acordás, un volante. ¿Estaba en ese 95? Sí, con Henry Hoffman, Cruz Ardo. Y justo el otro día me pidieron un video porque estaba viviendo Estados Unidos, que cumplía 50 años y yo le podía enviar un video. Pero imaginate la diferencia, porque en aquel momento para mí, Diego Viera, capaz que era un hombre que tendría 20 años de carrera. Claro. Y cumplió 50, en el cual yo tengo 46, o sea que tampoco era mucha diferencia. Pero para nosotros que subíamos a una primera división, ir a un vestuario, imaginate que pedías permiso hasta para poder sentarte. O sea, llegabas ahí y te cambiabas donde quedabas, ¿no? Tenías que quedarte parado, esperar de que sentarte por ahí, ¿viste? Porque claro, era otro, yo creo que es muy generacional también el respeto, lo que ha cambiado muchísimo también. Pero bueno, había jugadores y la verdad que nos hicieron sentir, la verdad, como un jugador más. Nosotros si bien éramos unos chiquilines, pero jugadores que tenían mucho recorrido, Vespa, Velasco. No, había muchos jugadores que te puedo nombrar, pero digo, la verdad de que nos ayudaron muchísimo para lo que eran esos días para nosotros, los primeros días. Que eran difíciles, pero las cosas se nos hicieron mucho más fácil. ¿Qué te genera cuando te dicen que sos el máximo duro de cerro hoy? Obviamente que es un mismo, es un halago. Yo siempre dije que no, no, no sé si la palabra ídolo, pero sí sé que soy de los jugadores que está tocado por la varita en el club. Porque cada vez que el club levanta una copa, en primera o en segunda, está mi cara estampada ahí. Sí. De haber sido, creo que soy el jugador que más partidos jugué con esa institución. Y la verdad que nada, obviamente, saben que es el club de mis amores, en el cual yo me formé como jugador, como persona. Le debo mucho al club, por lo que fui como jugador de fútbol. Pero la verdad que nada, el salir a la calle, uno que vive en el barrio y saber que la gente tiene ese cariño por uno, que es mutuo, la verdad que es muy importante hoy. Siempre digo una cosa, Pelle, que obviamente vos sos un, te ha tocado estar, levantar trofeos, hacer goles internacionales, que me tocó reatar con cerro también. Pero el don de gente que vos tenés con la gente de cerro. Porque uno siempre que nos toca compartir comidas, eventos, andar en el fútbol, y todo el mundo te habla bien. Yo creo que eso es una riqueza más allá de los goles, los trofeos, que vos, como decís vos, caminás por el cerro. Y toda la gente que te cruza el cerro de Rampla, el de Rampla con el respeto lógico, también te reconoce. Y creo que eso es un título más allá de todo lo demás que hiciste en la carrera, ¿no? Es que yo creo que son de las cosas más lindas. Obviamente que es mutuo porque fui así, he tenido la suerte de vestir varias camisetas, y el respeto siempre fue igual, tanto al del club como al rival. Y son de las cosas que a mí me quedan, y más hoy en día, como te decía, de tener un hijo cuando voy a lo de fútbol, o mi nena que ya es adolescente, el poder andar con ellos en la calle y que la gente te salude y te pregunte y te hable de fútbol, son de las cosas lindas porque ellos también ven ese tipo de cosas. Y son de las cosas que uno marca también. Yo siempre digo, el fútbol te da muchísimas alegrías, pero te da más de las otras también. Entonces, una vez siempre tiene que tener los pies sobre la tierra. Y la verdad que, obviamente, yo le debo todo este tipo de cosas, la enseñanza a mis viejos, y después, obviamente, el rodearse con toda esta gente que te nombraba recién del fútbol, que uno entra a vestuarios y siempre trata de compartir y absorber todo ese tipo de cosas, de donde gente que hay, de gente que ha tenido mucho recorrido. Y bueno, después, obviamente, uno elige un camino u otro, pero son de las cosas, obviamente, que respeto, el poder salir a la calle, como digo yo, y mirar en la cara a todo el mundo, digo yo, que debe ser una de las cosas que es muy difícil. Ganen todos, pero la verdad que a mí, la verdad, no tengo nada que decir. ¿Qué fue Nacional? Llegar a Nacional. Y uno de los pasos más lindos de mi carrera, siempre digo. A ver, yo creo que el chico de bifútbol, capaz que hoy en día ha cambiado mucho eso, pero yo creo que en aquel entonces era subir a primera división con el club en el cual te inicías, pasar un equipo grande, ir a la selección y después ir al extranjero. Yo, hasta ese paso, la verdad, después de ser Roquefía Nacional, la verdad que, nada, fueron dos años maravillosos, porque tuve la suerte de estar dos años en ese club y haber salido campeón uruguayo los dos años. La verdad que siempre agradecido, porque, bueno, obviamente que no solo me hizo conocer muchísimo países por lo que eran compas internacionales y demás, sino que me ha dado mucho también al nombre que uno tiene en el fútbol, porque sabemos que uno cuando da un equipo grande, la trascendencia es otra. Pero ya te digo, yo creo que fueron uno de los dos años maravillosos en los cuales me tocó en mi carrera. ¿Qué fue Hugo de León en ese Nacional? Y no solo fue el técnico que me llevó al club, sino, yo siempre digo, que es uno de los técnicos que me ha marcado muchísimo en mi carrera, por lo que hablábamos recién, el respeto. Creo que debe ser uno de los entrenadores que vi más respetado en nuestro fútbol. Sí. Obviamente lo que es Nacional no voy a descubrir nada, pero la verdad que lo que respalda al jugador y en ese sentido, yo siempre digo, a lo largo de mi carrera he tenido entrenadores de todo tipo. Sí, claro. Y unos buenos y malos, y uno trata de absorber de cada uno lo mejor. Y la verdad que el respeto y lo que valora mucho al jugador de León son de las cosas que me llevé. Un Nacional que además, como decías vos, te toca ganar, te toca ser campeón, y eso siempre importe y buenos resultados clásicos. Y Nacional tuvo ese equipo tricolor, tenía una cierta paternidad clásica con Peñarone en esa época. ¿Qué tenía ese equipo de Nacional? ¿Qué tenía ese plantel que terminó logrando los títulos? Y mirá, yo llegué a Nacional ya con Nacional campeón en el año 2000. Es el primer año del tricampeonato, ¿no? Exacto. Yo llegué al 2001 y, bueno, obviamente venían ya con un rodaje, con De León, con figuras que, bueno, obviamente estaba Chengue, OJ, Varela, bueno, vino Lindbergh Gutiérrez. Hubieron jugadores de Polillita, el Manteca Martínez. Jugadores que tenían no solo su trayectoria, sino tenían campeonatos en el extranjero. Pero yo creo que había un grupo humano muy bueno. Bueno, si bien yo venía de Cerro, uno de los que me ayudó a llegar al plantel de la mejor forma fue Jota. Jota, claro. Que si bien no hacía mucho que estaba, pero era un jugador importantísimo para lo que era el club en su momento. Y me ayudó muchísimo, la verdad, siempre le digo y le estoy re agradecido. Y bueno, después del recibimiento que tuvieron ellos conmigo, la verdad que fue grandísimo. Pero yo creo que el grupo, yo creo que el grupo, yo siempre digo, puede haber muy buen equipo de fútbol y muy buenos jugadores. Pero si no hay un buen vestuario y quedan los cegos de lado, es difícil conseguir cosas. Y yo creo que ahí lo que había era eso. Había un grupo extraordinario para todo. Porque había momentos que no salían buenos y habían algunos inconvenientes. Y sin embargo, el grupo siempre estuvo para el mismo lado. Bueno, ¿qué jugó este impacto de ese nacional? Como decía Pá, la verdad, Peche, este era un disparate en las prácticas y la verdad, siempre se dijo que era un fenómeno. Y a mí, sinceramente, puedo decir, me tocó marcarlo, me tocó verlo en los entrenamientos. No sé, Rubén Sosa, Peralta, no sé, una cantidad de jugadores. Pero uno, como decía Pá, ¿este la verdad? Sí, vos nombrá, Rubén Sosa era una cosa de loco. El ver a Rubén entrenar todos los días, obviamente que era un tipo ya consagrado. Pero con la alegría que entrenaba permanentemente, lo que era él como jugador de fútbol para uno llegar a ese club. Vuelvo a Rubén Sosa, entrenar permanentemente todos los días con él. Con el Manteca Martínez, lo que era el Polillita da Silva. O sea, eran jugadores que uno los veía por la tele y después tenerlos como compañero. Y no solo al futbolista, sino al ser humano. Es como yo te digo, creo que eran excelentes jugadores, pero a su vez me quedo con la persona. Que muchas veces ellos teniendo un recorrido y uno a veces recién llegar de un equipo llamado Chico, venir a un equipo campeón, y la verdad que no es fácil muchas veces. Pero que te abran las puertas de esa forma, uno siempre se queda con eso. Después en lo futbolístico, la pelota puede entrar, puede salir, puede pegar en el palo. Pero obviamente que esos jugadores, no solo nacional, sino a nivel del mundo, han dejado muchísimos huellos. La Metro Liquidación la disfrutamos todos, con descuentos de hasta 60%. Por ejemplo, alfombra rústica, 1.170 pesos. Piso flotante alemán, 599 pesos el metro cuadrado. Además, con la compra de tu piso, te llevas una alfombra de regalo. No te la podés perder. Solo por dos semanas, solo Metropolitana Pisos. 8 de octubre, 3007, frente al Hospital Militar. 8 de octubre, 3007, frente al Hospital Militar. Con mi club, que yo siempre digo que acá hay dos clásicos, que es Cerro y Rambla y Nacional Peñarol. Obviamente que Cerro y Rambla para mí es el partido en el cual siempre quise jugar y en el cual siempre miré el Fistur. Cada fecha que se fijaba, el Fistur era la fecha que yo decía, este partido hay que ganarlo. Pero porque uno lo vivía ya desde juveniles. El hecho de vivir en el barrio se vivía totalmente distinto. Y después de pasar a un Nacional Peñarol, es totalmente diferente. Separa el país, ver un estadio de 50, 60 mil personas y escuchar gritar. Y la verdad que si bien uno lo veía por tele y no poder estar ahí en su momento. Y uno siempre, como te decía hoy, tener la ilusión de decir, poder jugar esa clase de partidos. Obviamente que se vivían totalmente distintos y nada, para uno, vestir la camiseta Nacional, jugar esa clase de partidos y muchas veces dar una vuelta, no tengas dudas que son de las cosas más lindas que parecen. Como decías recién lo de viajar por las Copas Internacionales. Imagino que eso también te dio conocer América, conocer el mundo y siendo jugador de fútbol de Nacional. Que con lo que eso genera también en otros lados, porque hincha Nacional, uruguayos que viven afuera, abundan. Debe ser impresionante también, ¿no? Claro, es así. El hecho de jugar la primera Copa Internacional que yo juego es con Nacional, en el 2001. Y bueno, obviamente que es todo nuevo para un jugador. El hecho de compartir vuelos, de compartir hoteles, todo ese tipo de cosas, a uno no solo le ayudan en el crecimiento futbolístico, sino en lo personal. Como te decía, el poder convivir, el poder compartir otras cosas con esa clase de jugadores que tenían muchos viajes por el mundo. Obviamente que te ayudan y te ayudan a crecer. Y obviamente, al conocer esos lugares, si viene uno el hecho de cambiar una camiseta con un rival. Claro. Cosas que en ese entonces no te pasaban, que era difícil. Entonces, todo ese tipo de cosas, la verdad que uno es lo que se lleva y lo que se queda. O sea, después, obviamente, que como te digo, uno siempre quiere entrar a una cancha y hacer las cosas bien y querer ganar todos los partidos. Sabemos que no es normal y no se puede. Pero bueno, ya te digo, me quedo con todas esas alegrías, esas enseñanzas que me ha dado el fútbol, esas vivencias de poder recorrer ciertas cosas que la verdad, a mi modo de pensar y en lo largo de mi carrera me enseñaron y me quisieron crecer muchísimo. ¿Cómo se asimila una derrota de un cerro ramplaz? ¿Se sale ese día, si se pierde o no? Lo que pasa es que eso yo creo que es personal. Yo en mi caso tuve pocas, no te voy a mentir, fueron más de las buenas, pero no, no, me costaba. ¿Era un golpe duro llegar a tu casa, a borrarte, a hablar con tu familia? Sí, en juvenil es capaz que distinto, porque bueno, el hecho de uno tener que ir a entrenar permanentemente, salir al barrio, ya tiene otro tipo de vivencias, pero ya cuando es profesional se hace difícil, se pega más duro y más cuando una vez que me tocó a mí ser capitán de la institución y tal vez ser uno de los referentes es más doloroso. Pero bueno, también uno aprende de esos golpes. ¿Cuál es el primero que se te viene a la cabeza de la victoria de los clásicos? ¿De la victoria? Yo creo que para mí los que me marcaron fueron esos dos clásicos en el Olímpico, dos clásicos en cinco días que le ganamos. O sea, porque no creo que se vaya a dar otra vez. Sí, es algo que quedó ahí. Quedó marcado. Y para nosotros haberlo ganado, ya te digo, en cinco días dos clásicos y en la cancha de ellos, yo creo que son clásicos que no se lo van a olvidar más. ¿Cuándo proyectabas luchar para llegar a un entrenador? Y mirá, uno siempre, yo al menos quería terminar la carrera, obviamente uno lo piensa con determinada edad, y quería estar dentro del fútbol. Haciendo qué, no lo sabía. A medida que van pasando los años, uno va, obviamente, adquiriendo otras experiencias y hablando con otros entrenadores. Y recuerdo que yo me fui a Chile en el año 2010, y bueno, un entrenador chileno que era Jorge Pellissier, que me llevó a la Universidad de Conce, y yo ya tenía 35 años. O sea, ya tenía un recorrido que nunca imaginé que me iba a ir a esa edad. A los dos meses o tres que estaba ahí en Chile, me dijo, ¿por qué no haces el curso de entrenador? Él te dijo, él te lo plantea. Le digo, no, no sé, me cruzó por la cabeza, sinceramente. Sí, sabía que tenía 35 años, pero viste cuando uno piensa que va a jugar eterno. Sí, 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 que esto va a estar para siempre. Y ahí me puse a pensar. Y inclusive hasta tuve ganas de hacerlo en Chile, pero nosotros estábamos en Concepción, estábamos 500 kilómetros de Santiago, era un poco difícil. Y viajar dos veces a la semana, ir a Santiago y demás. Y bueno, pero ahí me hizo un clic. Y bueno, conversando mucho con él, él me dijo que me veía de la forma de hablar dentro de un vestuario, que yo recién llegaba, el conversar con los compañeros. Que me veía como un líder y tal vez veía algo en mí que podía enriquecer lo que era la profesión. Y bueno, y de ahí ya te digo, creo que después que llegué a Uruguay, dije voy a hacer el curso y así fue. Empecé a estudiar, a prepararme y bueno, y hoy soy entrenador. Uno siempre creía que tenías todo el perfil de entrenador, pero ¿cuánto cambia apellido de ser capitán, de ser referente, a estar del otro lado de la raya? Y mucho. Bueno, a ver, mis compañeros en las últimas temporadas en Cerro, muchas veces uno en la charla o en alguna rueda de mates y demás, te lo hacían saber. De que ya le hablaba como un entrenador y no como un compañero, no como un capitán. Yo en realidad, yo siempre dije, no me sentía un capitán a la hora de hablar, un líder era un compañero más. Tal vez con recorrido, como digo yo, pero sí ellos me lo hacían notar muchas veces que ya no hablaba tanto, sino como desde otro lado. Que en parte me sentía bien y en parte decía que no estaba bueno, porque me estaba tal vez metiendo en un territorio que no era el adecuado, que no era mío. Pero me lo hacían saber dentro del vestuario y conversando, en una buena, como digo yo. Pero cambia muchísimo porque hoy en día uno como entrenador tiene 30 cabecitas diferentes, que piensa todos distintos. Que vos tenés que hablarles a uno de una forma, a otro de otra. Pensar qué le vas a decir a aquel chico mañana, cómo le vas a hablar al otro. Que sabiendo que si a uno le grito, tal vez lo levanto y si a aquel le grito, capaz que lo decaigo. Son muchas las cosas que cambian. Y hoy que estoy de este lado también, te hace ver de que muchas veces cuando uno es jugador y a veces pensás cosas del entrenador o te haces idea de ciertas cosas, que no es tan bueno. Fonsías Peche, recién empezaste a hablar como un entrenador siendo capitán en el vestuario. Siempre has dicho, charlando, que el vestuario tiene mucho que ver en lograr los resultados o en generar ese buen vínculo que tiene que haber en un plantel. ¿Como entrenador se puede hacer eso? ¿O marcas en una distancia y decir, bueno, el vestuario es para los jugadores y yo vengo a dar la charla? Y bueno, no es lo mismo que era lo otro. Sí, claro. Hay un cierto respeto y una cierta línea en la cual yo al vestuario no entro. Yo al menos no ingreso al vestuario de los jugadores porque, como yo digo, el vestuario es de los jugadores. Sí, si tengo que dar una charla, obviamente, pido permiso o hablo con el capitán. Pero es fundamental la historia. Yo siempre digo, y hoy que estoy dirigiendo y tuve la suerte de poder conformar yo a un plantel, de elegir los jugadores, elijo eso. Elijo, obviamente, las personalidades, pero el buen grupo, el ser humano. Porque es la realidad. En el fútbol es un deporte de que uno sabe quién es mala gente y quién es buena gente. Y todos nos conocemos y todos sabemos. Y uno que tiene muchos años en el fútbol, a la hora de conformar un plantel, muchas veces, te ofrecen jugadores y vos elegís. Más allá de qué puede tener las condiciones bárbaras. O el que es unas condiciones bárbaras, pero te puede pudrir el grupo. O el que capaz que no es tan estrella, pero suma muchísimo desde otro lado. Y todas esas cosas yo las veo, las analizo. Y la verdad que yo soy de lo que digo. Para mí, si no hay buen grupo, no hay un buen vestuario, es difícil conseguir objetivos. ¿Cómo se marca Pelle? Vos decías recién son 30 cabecitas siendo líder de un plantel, donde hay mucha gente joven que no vivió lo que vos viviste en aquel 95. Porque era otro mundo, porque había mucho menos tecnología, porque no había redes sociales, que hoy son una picadora de carne permanente. ¿Cómo llegás a un jugador joven? El tema de los teléfonos, no hace mucho, acá lo hablaba Álvaro Gutiérrez, qué difícil es a veces que suelten el teléfono, que miren más fútbol de que quizás mirabas vos en aquel 95. ¿Eso lo trabajás aparte? ¿Es un tema a trabajar? ¿Cómo haces con eso? Sí, yo creo que, a ver, estamos viviendo en una época que la tecnología cada día avanza más y no podemos escapar de eso. Sabemos que es algo que ayuda muchísimo, pero también tenemos que saber que es algo que muchas veces corta ciertas cosas. Por ejemplo, como decís vos, la charla de un vestuario. En su momento, yo ahora no hace mucho que dejé y recuerdo que muchas veces estábamos en un vestuario 25 o 30 y capaz que habían, como digo yo, los referentes 4 o 5 tomando mate charlando y vos veías a 15 o 20 chiquilines, estaban uno al lado del otro, pero cada uno con su celular. Y esas cosas a veces es difícil poder cambiar. ¿Eso te chocaba en aquel momento? No, 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 me chocaba. Sí, estaba la clásica broma y muchas veces venía alguna jodita que otra y tratábamos de muchas veces decirle a los chiquilines que dejen un poco el celular o si le escriben a la noviecita y todo ese tipo de cosas que puede pasar dentro de un vestuario la clásica broma. Pero es difícil cambiar porque yo, como te digo, yo creo que eso es generacional. Yo siempre tuve la costumbre de poder llegar una hora o antes a un vestuario como jugador y hoy en día más todavía. ¿O lleguís manteniendo lo mismo, estar antes que...? Sí, hoy más, mucho antes todavía. Porque hablo con el utilero, hablo con los gineciólogos, hablo con el doctor. El hecho de ser entrenador no te alcanza a las 24 horas del día. ¿Vos vivís fútbol, fútbol, fútbol? Sí, permanentemente. Y a veces parece que diciéndolo fuera fácil, pero te puedo asegurar de que no, no es. Y te lleva muchísimo tiempo. Porque capaz que en una semana mirás el partido que jugaste el fin de semana, lo analizás y lo mirás y se lo pasás y hablas con los profes y cómo le hablo al jugador y cómo le llego y cómo lo exprimo. Y cuando querés acordar te pasan los días y es difícil. No es fácil y yo digo que... Y escuchaba, he escuchado hablar con entrenadores a esta carrera que no te alcanzan las 24 horas y es verdad. Sí. Es totalmente así. Es una dedicación permanente. Permanentemente. Y es como digo yo, tenés que tener 30 cabecitas de la mejor forma, que sabemos que no es fácil. Pero bueno, uno tiene que tratar siempre de... Obviamente sabiendo de que hay jugadores que son los que van a jugar, que son los que van a estar contentos, sabés que van a ser 10 que van a estar semi-contentos porque van a ir al banco. Y los que quedan afuera, obviamente, vas a ser el peor entrenador. Entonces todo ese tipo de cosas tenés que saberlo manejar. Y no es fácil. Pero yo siempre digo que una de las cosas que a mí me encanta y que yo siempre me gustó del entrenador cuando era jugador es ser frontal. Si sos frontal del jugador, no tengas dudas que se te va a enojar, como yo le digo a los jugadores hoy. Yo me puedo bancar cualquier cara de... Pero lo hago con la intención de que mi equipo gane. O sea, no voy a poner por compromiso ni porque tenga... Porque hoy tengo jugadores en el plantel que fueron compañeros míos. De yo poder cambiarme con él dentro de un vestuario y hoy yo tener que dirigirlo y explicarle ciertas cosas y demás. Y es como yo les digo, en su momento era compañero, hoy soy el entrenador. Hay un cierto límite, pero uno siempre queriendo hacer las cosas bien. Porque a lo largo de esta carrera he tenido entrenadores que te decían el domingo vas a jugar, el domingo vas a jugar, el domingo vas a jugar y cuando llegaba el domingo le había dicho a 12. ¿Cómo haces? Claro, lo que pasa es que eso también te genera un tema en la semana. Porque después decís, bueno, pero ¿y esto? Entonces es difícil, pero no tengas dudas que, como yo digo, siendo frontal, el jugador se va a enojar. Y está bueno que se caliente y se enoje cuando no juega. Pero después a la hora de que tenga que jugar y lo pongas, va a tener que aprovechar esa oportunidad. Pero después pasa el tiempo, lo cruzás en la calle hasta el día de hoy. Me pasa que, si bien hace poquito que soy entrenador, pero sí en estas tres etapas de como entrenador he tenido jugadores. Algunos los hemos dejado libres porque, bueno, obviamente no condicionaban en el grupo. Y los he cruzado y tengo una relación y hablo por teléfono y le deseo el éxito y ellos a mí. Y son de las cosas que a mí me quedan. Porque es como todo. Como digo yo, cuando estoy de este lado hoy en día, capaz que, cuando eras jugador, capaz que veías al entrenador desde otra perspectiva. Y hoy decís, no es fácil, che. No es fácil tarde de este lado. Pero también me tengo que apoyar mucho en el grupo que yo tengo, ¿no? Porque el jugador también es muy bicho. Yo siempre digo que los jugadores somos muy bichos. Le sacamos enseguida la ficha del entrenador. Mismo por la broma. Capaz que ya te sacan algún gesto, algún tic. De querer bromearte o algo y demás. Ese tipo de cosas. Y siempre tenés que tratar de traerlo para vos. Siempre para tu lado. Y, bueno, el jugador siempre tiene mucho más confianza con los preparadores físicos, con el ayudante. ¿Por qué se da la sospeche? Vos que fuiste jugador y hoy entrenador. Y yo creo que... ¿Por el respeto de estar por encima, capaz? Yo creo que sí. Yo creo que por ser la cabeza del grupo, tal vez el acercamiento es más con los profes, que están permanentemente, la broma. Yo creo que pasa más por ahí. Con los kinesiólogos, con el dinero. Con el dinero. El toto. Ahora sos vos, como entrenador, como cabeza del grupo, tratando de ver a los 30 jugadores, a ver cómo están. Y que no es fácil. Es fácil hoy en día. Y más de lo que hablábamos recién. Que muchas veces algunos son más abiertos que otros, porque tienen recorrido. Otros son más introvertidos. Están más, como decíamos recién, muchos celulares y demás. Entonces, todo ese tipo de cosas va cambiando. Pero yo creo que va más generacionalmente que otra cosa. ¿Cómo ves al fútbol uruguayo hoy? Yo creo que, a ver, ha mejorado muchísimo en varios aspectos. En tema canchas, que muchas veces uno como jugador de fútbol exigía. Creo que, como profesionalismo, sinceramente no hablo con muchos amigos y excompañeros que he tenido como jugador de fútbol. Y creo que han mejorado bastante. Porque es fundamental, como digo yo, y lo voy a repetir muchas veces. A la hora de exigirle a un jugador de fútbol, si no lo tenés bien, es difícil. Es difícil sacarle el jugo y exprimir a un jugador de fútbol sabiendo que tiene mil problemas atrás. Claro. Es difícil. Y es como hablamos recién. Son 30 problemas distintos, malos tuyos. Sí, que también. Porque nosotros, como cuerpo técnico, también tenemos problemas. Tenemos que dejarlo de lado, al igual que ellos. Pero muchas veces no se pueden dejar de lado. Hay problemas que no se dejan. Entonces, la mejor forma de poder sacarle jugadores es exigirle a la gente de arriba. A los dirigentes, el poder trabajar tranquilos, el poder tener los materiales, el poder tener una fruta, el poder concentrar si se puede, que los salarios estén al día. Sí, claro. La tranquilidad del jugador que solo venga y se preocupe por estar dos, tres, cuatro horas en el entrenamiento pensando en el fútbol y pensando en entrenar. Obviamente que después de esas, te quedan 20 horas, que obviamente que el jugador tiene que ser profesional. Pero yo creo que ha crecido muchísimo el fútbol. Obviamente que nos quedamos muchas veces que a nivel internacional nos cuesta muchísimo. 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 Pero eso también te da las pautas y te genera de que tal vez el fútbol ha crecido más en otros países que nosotros. porque es la realidad. El fútbol brasileño, el fútbol argentino, son los que siempre llegan a las finales de la Copa Internacional. Y bueno, y por algo es. O sea, pero no tengo dudas de que en muchos aspectos hemos crecido. Ojalá que siga así. Porque como dije yo en su momento, cuando era jugador de fútbol, uno trató siempre de poder aportar algún granito para que eso que nosotros pasamos muchas veces, no de la mejor forma, el jugador de fútbol que llega hoy y que asciende a primera división sea lo más profesional posible. Te pregunto los tres mejores jugadores que viste jugar o que te tocó jugar. ¿Como compañero? Sí. Te jugaste con una cantidad enorme, ¿no? Jugué con una cantidad, la verdad. A ver, yo creo que hoy nombrábamos. Yo creo que de Nacional te puedo nombrar varios porque estaba Rubén Sosa, Manteca, Lindbergh Gutiérrez. Lindbergh, una pegada barba, ¿no? Habían jugadores distintos, lo que pasa. Jugadores como Lindbergh Gutiérrez, que era un jugador muy técnico y le pegaba la pelota como muy pocos, ¿ví? Rubén Sosa, lo que fue, el Manteca Martínez, uno de los mejores definidores que vi en el fútbol. Después, más acá, no sé, yo siempre, y me acuerdo mucho del año que tuve en Danubio, Nachito González. Para mí fue uno de los jugadores que me sorprendió muchísimo. De la técnica que tenía. Como compañero, obviamente, ser humano y jugador de fútbol, pero tenía una técnica dentro de la cancha y siempre se lo dije y para mí era un jugador distinto totalmente. Pero después he tenido muchísimos jugadores. Lo que pasa es que, claro, uno toda la vida fue volante y tenía que rascar y entregárselo a ellos. Entonces, siempre el que estaba al lado tuyo era mucho mejor que vos. Pero después estaba Varela, Jota mismo. Yo siempre digo, Jota Morales era un 5, pero debe haber sido de los 5 más tiempistas, técnicos. Mirá, para hacer un trabajo físico a Jota Morales, aeróbicamente, era el peor. ¿Sí? El peor. Pero no sé cómo hacían la cancha que parecía Drupi. Pero cortaban todos lados. Parecía Drupi, estaban todos lados. Y hacía todos los relevos, además. Entonces, era algo así. Y eran esos 5 que, para mí, que yo siempre le decía y es amigo y hoy comparto a veces fútbol de barrio y demás, que le faltaba, yo creo que, el clásico vendebum, como se dice en el fútbol. Ser un poquito más de... Era una persona muy introvertida, muy callada. Al filo bajo. que era muy por filo bajo, que él hacía su trabajo nada más. Pero yo creo que le faltó eso. No poder dar ese paso, que si bien estuvo en España, pero yo creo que era uno de los 5 que podía haber jugado en la selección muchos años. La Metro Liquidación la disfrutamos todos, con descuentos de hasta 60%. Por ejemplo, alfombra rústica, 1.170 pesos. Piso flotante alemán, 599 pesos el metro cuadrado. Además, con la compra de tu piso, te llevas una alfombra de regalo. No te la podés perder. Solo por dos semanas, solo en Metropolitana Pisos. 8 de octubre, 30 a 0 7, frente al Hospital Militar. Peche, ¿qué te dio el fútbol? Me quedo, a ver, me dio muchísimo. Mucho crecimiento, mucho aprendizaje, muchos amigos, que son de las cosas que más me llevo en el fútbol. El haber conocido muchos lugares gracias al fútbol. Pero me quedo más que nada con el haber podido llegar a una primera división y en el que mis padres me hayan podido ver. Sí. Y me hayan podido disfrutar. Porque sé el sacrificio que allí han hecho permanentemente, tanto conmigo como con mis hermanos. Y obviamente yo creo que debe haber sido el mayor regalo ese de que ellos pudieran estar en su momento en una tribuna, poder disfrutar de su hijo. Y estoy seguro que también hoy allá arriba debe estar disfrutando de cada vez que aparece mi nombre en algún lado, como hablamos hoy. El respeto del que se habla y muchas veces esas cosas yo creo que son de las cosas más lindas que a mí el fútbol me deja. Peche, gracias por estar como siempre. Gracias a ustedes a la orden. Richard Pellejero, Al Ángulo. Gracias a ustedes.